Estamos con la sexta generación del mítico Serie 3, el F30. Este auto ha sido a lo largo del tiempo un referente para todos los automóviles de su segmento, porque incorpora todo, lujo, diseño, deportividad. En general tiene notas muy altas en todos los apartados que lo pudiéramos calificar. Pero concentrémonos en la versión que tenemos hoy, es un 328 con el paquete M Sport. En cuanto a la motorización, tanto en la versión 320 como este 328 vamos a encontrar el motor 2 litros turbo cargado, 4 cilindros. Que en el caso del 320 alcanza 184 caballos de potencia. Y en este 328 llega a 245 caballos de potencia. El motor realmente se siente bien. Sin ser una potencia que asuste, ni mucho menos, se siente muy ágil. Su mejor desempeño lo encontraremos entre las 5.000 y las 6.000 revoluciones por minuto. Es donde nos entregará su máxima potencia. 245 caballos, es buen número, creo que sí. Su aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, la hace en apenas 5.9 segundos. Nada mal para un sedán familiar. Yo soy de la escuela de los aspirados. Prefiero un vehículo aspirado que un vehículo turbo cargado. Esto no tiene nada que ver con el desempeño del auto que es muy bueno. Y que quizá el día de hoy, actualmente, es lo que se lleva. Para hacer más eficiente el combustible, para la potencia del auto con motores más pequeños. Pero quizá, es más, hay gente que los prefiere, los turbo cargados. Mi manera personal, a la vieja escuela, a mí me gustan los vehículos aspirados, que te respondan al momento. Los frenos también, quizá sean de los puntos fuertes de este auto. Tiene un muy buen frenado. Te da una muy buena sensación al momento de aplicarlo. Te da seguridad. Y tienes la certeza de que el auto va a llegar y puedes frenar en una curva de manera perfecta. En cuanto a la vuelta rápida, ya vimos el tiempo. Si bien no es su fuerte, ¿a qué me refiero? Esta pista tan trabada y corta, no le viene bien a este vehículo. Dado que la potencia, el torque, te la entrega por arriba de las 5.000 revoluciones. Y aquí no alcanza a desarrollar esa potencia, esas revoluciones. Pero, en general, es un auto que, a mí en lo particular, me gusta por otras razones. ¿Cuáles son esas razones que lo percibí en la vuelta rápida? Que está plantado al piso. Que es un vehículo muy bien plantado al piso. Y recordemos que, como buen BMW, es un auto a propulsión. Es decir, transmite toda la fuerza al eje trasero. Una cualidad que muy pocos autos implementan hoy en día. ¿Y por qué les digo que esto es una virtud? Porque el manejo deportivo siempre ha estado ligado a la tracción trasera. La tracción trasera requiere una gran fineza al conducir. En cuanto a la efectividad, quizá, en determinados terrenos, es más eficiente un tracción integral. Indudablemente, en tierra, en nieve, en piso mojado. Pero, en cuanto a goce y disfrute de la conducción, la tracción trasera, los tracciones traseras, son los reyes, indudablemente. En estos autos, la dirección es muy precisa. Pero, cuando pones el modo de conducción Sport o el Sport Plus, se vuelve aún más rígida. Que, dicho sea de paso, considero que es algo a destacar en la generalidad de todos los BMW. En este auto, a diferencia de algunas otras marcas, sí se siente el cambio en los modos de conducción, que está el Comfort, el Sport y el Sport Plus. Y ni hablar del Eco, todavía se siente más lento. Y en el modo Sport Plus, el vehículo se siente más ágil. Es la palabra. Ahora, generalmente, encontraremos este vehículo con una caja automática de 8 velocidades. Sin duda alguna, una muy buena caja. Pero habrá otros, muy escasos, que cuenten con una caja de 6 velocidades, manual. Para mí, es la cereza del pastel en este tipo de autos. Dado que, si tú buscas disfrutar de la conducción, para muchos es indiscutiblemente hacerlo en una caja manual. Y, en general, todo el habitáculo está muy bien hecho. Para la comodidad, busca que el conductor se sienta cómodo. Que se integre al vehículo, que sea uno mismo con el coche. Diseñados sus asientos para la comodidad, pero también para la seguridad. Y, hablando precisamente de la seguridad, obtuvo 5 estrellas las pruebas que realiza Euro NCAP. Ahora, lo que te transmite este auto es seguridad. Puedes ir en la carretera a 100, a 110, a 120, te sientes muy seguro. Su velocidad top es 250 km por hora, limitado, obviamente. Pero, ¿qué es lo que te proporciona? Ese mando y control que tienes sobre el vehículo. Esa seguridad de conducción. Cuando tienes que hacer un rebase, cuando tienes que hacer un frenado de emergencia, es donde esas virtudes de estos coches salen a relucir. Y, al principio de este video, les comenté que este auto cuenta con el paquete M Sport. ¿Esto qué incluye? Otras fascias, otras ruedas, otro volante y otros ligeros cambios estéticos, tanto exteriores como interiores. Y lo hacen ver un auto visualmente muy atractivo. Desde mi punto de vista, tiene un diseño muy atractivo. El frontal le da un aspecto de un vehículo fuerte, agresivo. Muy bien logrado el diseño en términos generales. E, internamente, muy buenos acabados. Buena calidad y buen diseño. ¿Puntos a mejorar o a considerar? Creo que son pocos, pero habrá uno que otro. A nivel de producto, en general, es un muy buen coche. Pero, como ya sabemos, BMW deja mucho equipamiento extra. Cosa que en un auto de precio menor encontraríamos de serie, en este no. Por ponerles un ejemplo, es un detalle. Este auto no cuenta con cámara de reversa. Es un extra y no lo trae. Pero creo que eso pasa a un segundo plano, cuando el producto, en general, es bueno, como en este caso. Este vehículo, específicamente, trae una Spirelli cinturato. No digo que sean malas, al contrario, son muy buenas. Pero quizá ya no estén en buenas condiciones en cuanto al tiempo, el hule. Y no le noté un buen agarre. Pero, en los neumáticos, pero en el chasis del auto, se siente muy bien. Es lo que me gusta de estos automóviles. Lo bien plantado al piso, la estabilidad que te brindan. Y me gustaría hablarles un poco sobre la conducción de este auto. Y, en general, de los BMW. Usualmente, podríamos comparar un BMW con un Audi, con un Mercedes, con un Volvo. Y, en términos generales, si ustedes optan por cualquiera de estas marcas, debo confesarles que el producto que obtengan será muy bueno. BMW se ha caracterizado tradicionalmente por ser un poco más rígido, más duro, con mayor transmisión de sensaciones al conducir. Y, por cierto, recuerden que los invito a la carrera Velocidad Total del 14 de noviembre. Para ver quién es el campeón Velocidad Total, prueba tu talento en esta pista. Donde no requieres un gran auto ni muy potente, sino requieres talento para aplicar la potencia al piso y hacer que el coche doble. Y, como siempre, gracias a Grupo Tres Marías, hoy nos encontramos aquí en Fraccionamiento, Linda Vista. Linda Vista es un desarrollo con un moderno motivo de acceso. Ubicado en la zona de mayor plusvaría de Morelia, con la mejor vista panorámica de la ciudad. Con caseta de vigilancia y circuito cerrado que ofrece una casa club. Si compras tu terreno hoy, las escrituras son gratis. Y, como conclusión, este coche al día de hoy se sigue viendo muy bien. Es un coche atemporal, como muchos de los modelos BMW. Y, como ya dijimos, los pros de este vehículo, su conducción, su calidad de materiales, su diseño. Y, si ustedes me preguntan si yo recomendaría este coche, indudablemente sí. Si está en buen estado, es indudablemente una muy buena compra. Y, gracias a todos por ver este video. Gracias a la comunidad Velocidad Total por todos sus comentarios. Y, bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Si te gusta el canal, suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.